Mira a ver lo que ustedes van a hacer por mí, yo tengo más de 200 gallos detrás de mi casa que me están volviendo locas, con el cucurucu, 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 ni las noticias ni nadie me ayuda, ni la corte, vamos a ver que ustedes hacen por mí. ¿Qué es lo que le hace el gallo? Cucurucu, cucurucu, a todas horas, a las 12, a las 13, yo no puedo, no puedo dormir. Mira, yo te puedo decir algo, Rosa, te puedo llamar Rosa, yo te voy a decir algo bien sencillo, yo como gobernador de Puerto Rico garantizo. Yo garantizo también. Ajá, vamos a ver. Yo creo que yo puedo garantizar un poquito más que los seres humanos tienen una importancia más grande. Yo mucho más, mucho más importante para mí. Más allá de los gallos está el ser humano. Sí. Claro, la salud de mi bebé. La salud de tu bebé, la salud de tu pueblo, de mi gente. La gente de él y la mía. Y yo te garantizo, yo te puedo decir aquí ante los ojos del señor que yo como gobernador de Puerto Rico, te voy a quitar los gallos de tu casa. Yo confío en usted. Yo cuento con su voto. Yo confío en usted. Yo le voy a pagar una operación de esterilización para que no vuelva a tener este problema. No, yo no voy a pagar más para que se me enferme un bebé con esos gallos. Pues se acabaron los problemas. Ok. Vamos a ver qué vamos a hacer. Gracias. Cuento con su voto. Yo cuento con su voto, señora. Claro que sí, vamos a ver. Ustedes cuenten con mi voto. No esperaba estos besos. Mejoras. No, no esperaba. Todos. Tintasuries. Para la definescricidad.